Priviat amigos de YouTube aquí VanGrosny en un nuevo vídeo y el día de hoy por fin ya ha salido la nueva actualización de Grounded y con una nueva actualización eso quiere decir que los chicos de Grounded han subido un nuevo blog hablando sobre todas las novedades que esta actualización tiene así que bueno sin nada más que decir vamos a ver qué novedades nos tiene preparadas Grounded para esta actualización vamos a verlo bien en primer lugar tenemos que Burg L nuestro gran amigo robot Burg L va a tener nuevas misiones y también va a tener nuevos items al parecer vamos a poder poder comprar ahora un escudo de carne que nos va a costar 7000 puntos de ciencia y bueno en cuanto a Burg L eso es todo lo que tiene que mostrarnos en esta nueva actualización nuevas misiones diarias también y nuevos items y también nos agregaron algo muy 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 interesante que son las mutations que en realidad son este tipo de perks que vamos a poder equipar en el juego y que va a cambiar la manera en que jugamos Grounded y bueno estos perks van a agregar pequeñas mutaciones a nuestro personaje y las vamos a poder ver en este nuevo menú que se llama State Status en donde podremos ver como dice el menú el estado de nuestro personaje y iremos consiguiendo nuevos perks conforme vamos sobreviviendo y bueno yo creo que completando tareas diarias y bueno también por último nos dicen que solamente vamos a poder tener 3 perks activos así que hay que elegir cuidadosamente cuáles van a ser estos 3 perks que podamos tener activos bueno otro de los cambios que se agregaron al juego es que ahora cuando nos acerquemos a un objeto con el que podamos interactuar va a aparecer esta pequeña silueta alrededor de este objeto para indicarnos que es un objeto con el cual podemos interactuar y bueno esto es algo bastante útil ya que así podremos verificar cuáles son los objetos con los que podemos interactuar bueno también este otro de los cambios que hicieron fue en el agua los chicos de Grounded ahora ya le agregaron más animación cuando caminamos por el agua y también agregaron un nuevo insecto que es esta cosa de bolas no sé que sea bien se llaman boggers creo y bueno la verdad es que no tengo idea de que sean pero lo iremos descubriendo con el paso del tiempo y ya hablaré más de estos pequeños seres que están bastante bastante curiosos y otra cosa que también todos estábamos pidiendo verdad agregaron que las arañas ahora van a ser más fuertes van a aguantar más golpes van a ser más agresivas y bueno es algo que todos estábamos pidiendo bueno y ahora vamos con los crafteos hay unos pocos nuevos que son ahora las vallas vamos a poder hacer vallas tanto de madera como de plantas y también vamos a poder hacer nuevas mesas así es vamos a poder hacer nuevas mesas para así poder decorar nuestra base y bueno también agregaron este set bueno no es un set es un sombrero para la armadura marksman cap que es más que nada para decorar a tu personaje y que bueno cuando juegues en multijugador se vea pues diferente a los demás no y bueno este por último en los crafteos agregaron esta nueva cama para que ya no tengamos que usar el lidon como se llama y bueno este se ve bastante bastante bien la verdad y bueno por último nos dicen que agregaron más cosas y que las vamos a ir descubriendo también por ejemplo esta galleta oreo que aquí nos deja ya cortarla con un hacha y bueno vamos a ver en el canal aquí también vamos a ver para qué se van a poder usar estos nuevos ingredientes y cómo obtenerlos y más bien la ubicación en donde está esta nueva galleta y este nuevo ingrediente así que nada más amigos espero que les haya gustado el vídeo que les haya informado si fue así deja tu like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!